¿Cómo se llama la fotografía? ¿Cómo se llama la fotografía? Que se llamaba, el pequeño teatro se llama Fernando El Gordo García, él era fotógrafo, no sé si lo seguirá haciendo pero él me dijo que tenía un banco inmenso y él nos acompañó a muchas partes, tiene el registro de muchas obras que no hay en otra parte. Y eso es lo que de pronto uno mira y encuentra que sí se han hecho cosas, de que sí hubo posibilidades, de que había mucha honestidad en el trabajo. La fotografía le recuerda a uno no solamente lo espiritual sino el ambiente y la atmósfera física que se vivía en ese momento. Luego apareciste tú y también fue algo que creo que es de los movimientos, luego Sandrita, en Bogotá están estos tres, cuatro muchachos porque es que la foto de teatro, primero es muy difícil. Segundo las fotos caseras se perdieron, de cada uno de los papás de los actores, los amigos que iban y tomaban una foto y bueno y se iba y luego el rollo y revele y friegue y no, ahora la foto llega y sale. Más se demora usted montarla en esa vaina cuando ya todo el mundo la ve, en Facebook los muchachos mueven eso, pero hay un elemento histórico ahí, yo creo que es una fundamentación histórica. Yo le decía a estos muchachos de Antioquia vive el teatro, decía hombre yo creo que lo honor más grande que le puede hacer a un grupo es sacarle una foto y exponerla, eso es de un valor espiritual y sobre todo dejar una constancia histórica del paso por el tiempo tan importante, tan importante ya que no hay crítica. La crítica en Colombia a mismo deber es nula, no hay, no hay, por más imposos de crítica que se hagan y no, no hay, no hay, no hay, ¿por qué no hay? Porque a la gente le da miedo escribir sobre otro grupo, a decirle que la obra no le gusta, difícil, es difícil, uno no quiere sino hablar cosas bonitas, para que el otro no lo deje saludar o alguna cosa, todavía somos provincia en ese sentido. Dice no, pues que en París, pero es que mire que Londres, le dije sí, pues que tienen tres mil años.